Hoy es jueves 2 de noviembre y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Seguridad, educación y acueducto son los tres pilares que la gobernadora electa del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, trabajarán durante el periodo 2024-2027. Plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Valledupar. La necesidad urgente de determinar qué se tiene y hacia dónde vamos a encaminar nosotros la proyección y la ejecución de esta mega obra en la ciudad de Valledupar. El segundo gran aspecto sobre el que hemos conversado es conocer sustancialmente y claramente las condiciones de seguridad que tiene la ciudad y el departamento. Para ello hemos pedido a los gobernantes, convoquen un consejo de seguridad donde el alcalde Ernesto y Elvia Milena puedan estar como invitados y definamos puntos frente a las siguientes estrategias para de alguna manera seguirle apostando a la materia de seguridad en el departamento y en la ciudad. Y el tercero de ellos sí ya es muy personal entre el gobernador saliente y el gobernador entrante y es que la primera mesa que le hemos pedido al gobernador dentro de las mesas de empalme sea la mesa de materia de educación. Valledupar necesita este concurso de la gobernación del Cesar y hoy se demuestra que así lo vamos a hacer. Lo mismo por la disponibilidad del alcalde que ya nos invitó a partir del martes a hacer el empalme y el compromiso que hicimos en campaña de continuar con las obras que se vienen ejecutando en la ciudad. El gobierno nacional informó que el ELN tiene secuestrado al padre de Luis Díaz. Así lo informó el negociador de paz Oti Patiño. Uno de los narcotraficantes más importante, el cartel de Medellín, José El Mono Abello, capturado recientemente en Santa Marta, fue trasladado a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. Este traslado fue autorizado al parecer para evitar una posible fuga ya que el es narcotraficante se encontraba privado de la libertad en la unidad de reacción inmediata de la capital del Magdalena. En el municipio de Gamarra, donde ganó el voto en blanco, se confirmará la nueva fecha para la elección a la alcaldía una vez culminen los escrutinios. En un mes vamos a reconstruir nuestra registraduría y vamos a esperar, vamos a esperar que termine el escrutinio en Gamarra si declara que el voto en blanco ganó. Hay que esperar el escrutinio. En la Gloria Cesar fue asesinado a balas Hernando Ramírez Rodríguez, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 26 de octubre. Según se conoció, la víctima había recibido amenazas de muerte, al parecer por un grupo al margen de la ley. El registrador nacional le dio el último adiós a Duperli Arevalo, funcionaria de la registraduría del municipio de Gamarra, que murió incinerada el pasado 28 de octubre, luego que delincuentes incineraran la entidad. Mientras caminaba hacia su residencia, fue atacado a bala el médico Fernando Ríos Mora, en medio de un hurto en un sector de Aguachica. El galeno, que resultó herido, le hurtaron dos cadenas de oro. Los impactos de arma de fuego lo recibió en un brazo. A la cárcel fue enviado Johan Carbono Hernández, conocido con el alias El Gordo, sindicado de robar motocicletas en diferentes sectores de Valledupar. En uno de los hechos, el delincuente habría abordado a una de sus víctimas en el barrio La Nevada, donde la intimidó con un arma cortopunzante para hurtarle el vehículo y sus pertenencias personales.